Chicos, llegó el día. Uno de los días más esperados, yo creo, por todos los suscriptores del canal. Samu, haz modo carrera de Samu Galicia Jr. Por favor, ¿cuándo vas a hacer modo carrera de Samu Galicia Jr.? Samu, me tienes hasta aquí. Por favor, haz ya el modo carrera de Samu Galicia Jr. Chicos, se viene modo carrera de Samu Galicia Jr. Modo carrera jugador en FIFA 23. Una de las cosas que más habéis pedido y yo lo que pedís, como siempre, sabéis que lo cumplo. Ponte cómodo, dale al like, suscríbete, porque vamos a empezar y vamos a ir con todo. Tenemos que elegir actualización de contenido de DLC. Uno parece estar dañado y no puede utilizarse. ¿Qué coño es esto? EA Sports, Samu Galicia Jr., el hijo de la leyenda, comienza. Voy a necesitar vuestra ayuda. Tenemos que decidir dónde vamos a empezar este modo carrera. Tenemos que decidir posición, tenemos que decidir todo. Y posición, no me estoy refiriendo por posición al misionero, al perrito. Chicos, por favor, tenéis la mente sucia. Más sucia que una mano. ¿De qué nacionalidad será? Buena pregunta. Teniendo en cuenta el lore de Samu Galicia, Samu Galicia empezó en Argentina. Empezó en Argentina. Ya os he dicho que Samu Galicia fue un picaflor que no solo metía goles dentro del campo, también los metía fuera y ha tenido bastantes novias a lo largo de toda su carrera por todos los países y por todas las ligas en las que ha estado jugando. Yo creo que por el lore estuvo poco tiempo en Argentina, pero en Argentina es cierto que empezó su carrera y la terminó en Argentina. Empezó en New Wells y la terminó en el Aldo Sibi, ganando esa Libertadores histórica con el Aldo Sibi. El hijo de Samu Galicia, yo creo que por lore, debería de nacer en Argentina y ser argentino. Samu Galicia se enamoró de una minita argentina, plantó su semilla. Obviamente la plantó en más sitios. Samu Galicia Jr. tiene hermanos y ya veremos cómo va esto. Yo creo que el Samu Galicia Jr. primero, el primero de la estirpe de los Samu Galicia Juniors. El lore puede ser que nosotros, por ejemplo, a la minita a la que plantamos la semilla, nos ocultó, entre comillas, que teníamos un hijo y el hijo no sabe que es hijo de Samu Galicia. El hijo no sabe que es hijo de Samu Galicia. Se lo acaban de decir ahora mismo cuando está a punto de dar el salto al fútbol profesional. Y él, de modo reivindicativo, se va a poner Galicia en la espalda también. Galicia Jr. La madre es de Rosario y ha apuntado al chaval, a Newell's, desde que era pequeñito. La directiva de Newell's sabía que era nuestro hijo y le ha tenido ahí jugando desde pequeño y ahora está a punto de convertirse en profesional y formar parte de la primera plantilla. O lo hacemos de Boca directamente. Y que en Boca logre lo que no pudo el padre, ganarle a Libertadores y hacerse capitán y estar más de una temporada en Boca. Puede triunfar donde no triunfó el padre. Decidiremos ahora más adelante. El nombre. Igual por joder al padre, que el padre se fue de Boca y solo duró una temporada, este tío se hace figura de Boca. Le ponemos como Leo... 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 Leo Cristiano. Leonardo... 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 Se acabó la bobada. Leonardo... Leonardo Galicia Jr. De país... Argentina. Este pibe nació en la etapa de Samu Galicia al principio en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Si sale hasta Gibraltar. ¿Dónde cojones está Argentina? Argentino. Leonardo Galicia Jr. Apodo. El apodo es Leonardo. Nombre en comentarios. Dime que está Leo. Nombre en la equipación. Galicia Jr. País Argentina. Año de nacimiento. 2004. El padre nació el 4 de marzo. Este pibito, 4 de septiembre. Porque sí. Si aún no nacéis en 4 de septiembre, por favor, dejádmelo en comentarios. De físico... Bueno, primero yo creo que tenemos que dejar clara la posición de Leonardo. El padre era delantero centro puro. A Leonardo lo podemos hacer banda, ¿eh? De dorsal 17 por Messi y Ronaldo me sirve. Dorsal 17 por Messi y por Ronaldo, chicos. Es la suma de los dos. Va a ser jugador definitivo. De posición... Lo hacemos... Lo hacemos medio o lo hacemos extremo o lo hacemos delantero. Defensa, portero. Yo creo que echaré otro modo carrera más adelante como defensa y como portero, ¿eh? Le metemos un medio. Un medio centro ofensivo. Que sea un puro 10. Tú, tú, tú. Y de altura y peso le vamos a meter... Un MCO por detrás del 9. En los modos carrera, en 30 vídeos que subí de Samu Galicia. En los 30 vídeos hay un man que me dice, por favor, haz un tutorial de cómo hacer Samu Galicia. Aquí lo tiene, man. Lo vamos a meter un 83 y lo vamos a meter... De peso va a estar finito. Va a ser un jugador finito, ¿vale? Un 83, 66 kilos. Perfecto. Esto lo vamos a dejar así. De posición, medio ofensivo. Los argentinos no son muy altos. Un 80, pibe. Un 80. Este es una mezcla de un vigardo como yo que mido un 85, tío. O sea, no me jodas. ¿Podemos importar cara de Samu Galicia? ¿Tenemos la cara de Samu Galicia por aquí? Yo creo que sí. Esta es la cara de Samu Galicia. Poquito más morenito. Yo creo que así está de puta madre. El pelito. Somos un pibe joven. Tenemos que ir bien a la moda. Que bota el chat, gente. Lo ponemos así un rollo Ronaldo Nazario joven. Lo primero de todo. Medias. Bajas. ¿Esto igual que el padre? Sí, igual que el padre. Pero va a ser un jugón. Voy a empezar con estas. De momento tenemos que esperar también a ver qué dicen los patrocinadores. Lulululu. Odiamos al padre, tío. Paz. Uno que sea paz. Si queréis que más adelante ponga la celebración de blulululu porque se ha reconciliado con su padre, ponédmelo abajo en comentarios. De momento yo creo que tranquilo todo el mundo. Aquí estoy yo, ¿eh? Yo creo que voy a empezar con no os oigo, chicos. Tenemos muchos haters. Está diciendo la gente que estamos jugando al fútbol profesional por ser hijos de Samu Galicia. Y tenemos que dejar de escuchar a tantos gilipollas. Así que de momento no os oigo. Uy, el Aldo Sibi. A este equipo de estrella y media de mierda le hice campeón de la Libertadores. No tuvo ningún puto tipo de sentido, de verdad. Pero, chicos, donde el padre no logró triunfar, el hijo va a callar bocas. El padre nunca logró ganar la Libertadores con Boca. El padre nunca logró estar más de una temporada con Boca Juniors. Nunca lo logró el padre. Y donde fracasó el padre, el hijo quiere ser leyenda. Boca Juniors, allá vamos. Boca supo que se equivocó con Samu Galicia. Se enteró de que tenía un hijo no reconocido. Y para enmendar el error del pasado, Boca rápidamente dijo, a este pibito lo tenemos que fichar. Lo tenemos que fichar. Nos hemos perdido al padre, pero el hijo tiene que triunfar aquí. Chicos, nace la leyenda de Samu Galicia Junior. Que se prepare Argentina. Que se prepare Boca Juniors. Donde el padre no consiguió estar más de una temporada y lo echaron, el hijo llega para joder al padre y ser leyenda de este equipo. ¿Qué pasará? No tengo ni puta idea de qué coño va a pasar. Instalaciones de Boca Juniors. Quiero dar la bienvenida a las nuevas caras que se nos unen. Hoy daréis el primer paso para convertiros en jugadores habituales. Saludos. Se acabó la charla, podéis iros. Ahí estamos. El resto es cosa tuya. Ahí estamos. Primer día en el club atlético Boca Juniors. Vamos a hacer entrenamientos. Yo creo que tenemos que hacer entrenamientos lo primero. Hacía mucho que no jugaba la liga argentina. Siento cosas, siento recuerdos. Vamos a ver los entrenamientos. De tiros, nuestro padre tenía un gran disparo lejano. Esa técnica la podemos aprender. Esa técnica es un sí o sí que tiene que tener Sambu Galicia. Además, jugando como MCO, como MC, un disparo lejano. Es fundamental. Acierta las dianas. Esta misma. Y le vamos a dar también un poquito de pase, chicos. Un poquito de pase. Venga, vamos a hacerlo. Este pibe es una bestia, ¿eh? Este pibe es una bestia ahora mismo. ¿Dipare el Leonardo? Que no herede, que no herede los palos, por favor. Que no herede los palos. Que no herede lo de Paricia. Porque de verdad que me pego un tiro en los cojones. Me pego un tiro en los cojones y no hago un episodio 2, por favor, ¿eh? Leonardo. Segundo disparo a puerta. Un palo. Dos tiros a puerta. Un gol. Un palo. Si no es hijo de Sambu Galicia, yo no sé qué cojones es este pibe. Contador de palos, por favor. Mi palómetro está... Está activado el palómetro, ¿eh? ¡Vale, Leonardo! ¡Vale, Leonardo! Vale, vale, vale. No dio palo, no dio palo. Una A, perfecto. Esto es perfecto. 3 a S, ¿eh? 3 a S. Subo de nivel. 9 puntos de habilidad. Espacio de ventaja. Perseguir nueva ventaja. Presión de equipo, nueva ventaja. La madre que me parió. Saluda a tus compañeros. Saludaos. Todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Soy Leonardo Galicia Jr. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Tenemos 9 puntos de habilidad. Lo primero. De todo. Tiros. Tenemos que ser una putísima máquina. Velocidad. Me voy a poner aceleración 1 y 1. De tiros, un poquito de finalización. Y un poquito de tiros lejanos ya. Nos quedan 3 que van a ir directitos. A. Ser ágil. Control de balón. Y de físico, resistencia. Simple. Sencillo. Equilibrado. ¿Cuánto tenemos de media ahora? Tenemos 70 de media, chicos. Continuamos. Y ojito porque se viene nuestro debut. ¿Contra quién vamos a debutar? Contra Unión. Mi pro. Todavía no somos titulares, ¿eh? Todavía no somos titulares. ¿Qué, qué, qué, qué equipo es este? Se viene debut de Samu Galicia Jr. De momento no somos ni titulares. Vamos a ver qué pasa. Jugar partido. Nos ponen como MVD. Medio derecho. Canteranito de Galicia Jr., ¿eh? Consigue al menos un gol y asistencia. ¿Dónde marcamos? Vale, estamos aquí, ¿eh? Hay que defender aquí. Fuera de juego. Pringao. Fuera de juego. Dámela. Primer balón que toca Galicia Jr. Sonríe la esférica. Sonríe la pelota. Nació una leyenda. ¡Mira qué pase! ¡Madre mía, chicos! ¡Centra, centra, centra, centra! Galicia Jr. ¡Vaya controlcito de Puebla! ¡Cómo se viene! ¡Tiro chetado como el padre! ¡Buuu! Primera acción de muchísima calidad. Espero... ¡Uy, lo que me han hecho! Cancherito, cancherito. ¡Uy, lo que me han hecho! Este man... Este man está muerto. 0-0, minuto 68. Esto no lo podemos perder, ¿eh? No puedo... No puedo debutar con una derrota. Sé que va a ser complicado meter goles porque obviamente soy MC, pero, hombre, soy hijo de una leyenda, chicos. Soy hijo de una leyenda. Mira, mira, mira cómo subo también. ¡Dele pa! ¡Dele pa! ¡Dele pa! ¡Uh! ¡Dios, qué parada! ¡No! ¡Como el padre! Espero que eso no lo haya visto mi padre, la verdad, porque me deshereda, literalmente. ¡Vamos, Leonardo! ¡Pónele un poco más de huevo! ¡Leonardo! ¿Hemos hecho al hijo bueno o al hijo malo? ¿Hemos hecho al hijo bueno o al hijo malo? ¡Leonardo es humilde y obviamente tiene que mandar balones para los pibes de la grada, eh? ¡Dame! ¡Buena! ¡Ay, Leonardo, por Dios! ¡Póngala! ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡No oigo! ¡No oigo! ¡No oigo! ¡No a los que dicen que soy un hijo de papá! ¡El fútbol habla por mí y no mi padre! ¡Debut de Leonardo con Boca! ¡Debut con gol! ¡Adelantando a Boca, chicos! ¡Leonardo entra en la historia! ¡Su primer partido con Boca! ¡Ha necesitado 15 minutos para hacer su primer gol, chicos! Luego nos podemos cambiar también de posición, eh Si vemos que somos muy buenos como nueve Podemos ser puro nueve si nos reconciliamos con mi padre Nos enseña todos los secretos que él conoce Del fútbol, de todo, 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 eh ¡Le, dele, dele, dele! ¡Dele, dele, dele! ¡Dele, pa! ¡A recuperar! ¡Eh! ¡Arbitro, falta! Me acuerdo a Samu Galicia le echaron de Boca por la lesión, eh ¡No! Mató al portero casi ¿Será este el hijo de Samu Galicia? Tiene que ir al gimnasio el muchacho Tiene que ir al gimnasio Den tiempo Tiene que entrenar el tren inferior Bien, bien, bien Bien, Leonardo cogiendo la posición aquí, eh Bien, Leonardo Vale Ahora sí Leonardo es MC de contras, eh MC de contras es ¡Ay, Leonardo! ¿Dónde te sentaste? ¿En la tarta o en la P? Vale Ahora sí Toma, pibe ¡Dámela! ¡Leonardo! ¡Buuu! ¡Leonardo! ¡De mi vida y de mi corazón! ¡Doblete! ¡Del hijo de Galicia! El que probablemente sea el mejor jugador de la historia del fútbol Su descendiente ya está aquí, chicos Su descendiente ya está aquí Y ojo porque tiene pintaza este Leonardo Galicia Junior Golito de locos para meter a boca en el partido Salió con 0-0 y este pibe le ha dado la vuelta y ahora mismo marcador de 0-2 Lo celebra la hinchada de boca Galicia Junior Donde el padre Fracasó El hijo empieza haciendo historia Eh, ¿podemos comprar un equipo de eSports? No, tenemos solo 2.000 euros Somos pobres Copa de invitación ¿Podemos entrenar? Entrenamos No, no podemos entrenar Sí podemos entrenar Simulaciones Subimos de nivel Entrenamos y subimos de nivel Otros 3 puntos de habilidad Que van a ir directitos A metérmelos por el culo A ver qué cojones hacemos ahora con estos puntos de habilidad De físico No sé yo De físico yo creo que nos viene bien un poquito más de velocidad, eh El padre era una putísima bala Un poquito de aceleración viene bien Y nos queda uno que lo vamos a meter a pases Lo vamos a meter a pases Somos MCS, eh No hay que olvidarnos Tenemos 71 de media 16 añitos Y todo el futuro por delante Jugamos partido Seguimos siendo suplentes Seguimos No, somos titulares Somos titulares, chicos Leonardo con 71 Nos ponen a lo de Romero Y de Fernández En el centro del campo ¿Cuándo vamos a debutar en la bombonera, chicos? De momento Los dos partidos que hemos jugado con Boca Los dos partidos han sido como suplentes Ojo, Leonardo, eh Leonardo sabe cosas Leonardo sabe cosas Asisten un gol Más de un 7 No me mandes a asistir Porque no sé si voy a dar una asistencia Yo te lo gano Y te voy a hacer buen partido Punto, ya está Rápido la presión, chicos Vale, perfecto Balón para Leonardo ¿Qué va a hacer Leonardo? Lo primero Ese girito que se lo ha copiado de Xavi De los vídeos De cuando veía vídeos de Xavi De joven Y ahora Leonardo Pura potencia Estos son vídeos que se ha visto el padre Son vídeos que se ha visto el padre ¡Leonardo! ¡Buuu! Lo intentó Leonardo Yo creo que en un equipo Que seamos MCO Que seamos puro 10 Que juguemos detrás de... Porque aquí en Boca no existe la figura de MCO No juegan con MCO En equipos Luego si nos vamos a Europa o algo Molaría coger un equipo con MCO El Arsenal, por ejemplo Sí que tiene equipo de MCO, eh Podría ser buena alternativa Si nos vamos a la Premier Eh... Seguro que hay equipos en la Bundesliga O donde sea que tienen MCO Y podemos triunfar Pero bueno, de momento De momento Poco a poco Acabamos de empezar la carrera, eh No estoy pensando en Europa Literalmente ahora lo único que estoy pensando Es en ganar la Liga Argentina Y ver qué podemos hacer en Libertadores Primera temporada, chicos Perfil bajo A sumar media A hacernos jugador A confiar en el equipo Confiar que el míster nos ponga Y ya está Buena, buena, buena Buena para Leonardo Buena para Leonardo Advíncula Crack, Advíncula Mira el pase de Benedetto Ay, Benedetto No creíste en tu compañero, Benedetto Buena intercepción Somos dueños del medio del campo, eh Mira, 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 mira Mira cómo empieza Galicia Mira cómo empieza Galicia ¿Qué va a hacer Galicia ahora? Perderla, chicos Perderla Somos literalmente un tractor Para girarnos de momento Poco a poco Pero mira, mira, mira Cómo presionamos, pibe Mira cómo presionamos, pibe Mira cómo presionamos, pibe Por favor Vamos a ver el fútbol fácil ¡Dámela! ¡Benedetto! Dicen que es de familia acomodada Dicen que su papá le ha metido a boca Dicen que este pibe No sabe de fútbol Dicen que es malo jugando Pero solo está ahí Porque el padre es Amugalicia No escucho nada ¡Bú! Lo humillamos Lo humillamos Bueno ¿Será que este es el verdadero hijo de Samugalicia? No me la creo ¡Dámela! ¡Dale, Zelda, dale! ¿Qué le pasó con Samugalicia? ¿Cómo que le pasó con Samugalicia? ¿Al hijo? Que de momento es hijo no reconocido El padre no sabe que es su hijo, chicos El hijo sí que lo sabe Pero de momento No le ha dicho nada al padre De momento no conoce al padre todavía, chicos Más tres, chicos Llevamos tres goles En dos partidos Esto está siendo un puto escándalo De verdad Hemos creado literalmente a Jesucristo Samugalicia Jr. vive La lucha sigue No es Samugalicia Es Leonardo Galicia Que no se os olvide La mezcla perfecta Entre Leo Messi Cristiano Ronaldo Y Samugalicia Es el jugador total Y otra vez Man of the match El padre era malísimo A balón parado, eh Volaría mucho que el hijo Fuese el puto David Beckham De verdad Precisión a balón parado Otro poquito Poquito a poco, eh Estamos creando un monstruo El monstruo no se hace en un día Jugamos siguiente partido ¿Contra quién estamos? En Liga ya No es Copa de Invitación Hostia, podemos jugar contra Newell's, eh Contra el Banfield Jugar como Leonardo, chicos Comienza el partido Boca Juniors Banfield Copa de Invitación De momento Samugalicia Trae goles en dos partidos Este es el tercero Primera recuperación de Samugalicia Uy, de Samugalicia De Leonardo Galicia, chicos Se me va la cabeza ya Buena presión aquí Y ahora sí empieza la magia Empieza la contra Empieza el pibe que tiene 17 pulmones El pibe canchero El pibe canchero Arby, balón Balón Todo balón Esto no es balet Esto no es balet Que le pasa al árbitro en la cabeza Roja Me llevan detenido, chicos Leonardo fue suspendido Por violencia Viene de las calles Él salió de las calles Pero las calles no salieron de Leonardo Pibe cancherito Pibe cancherito Primera roja en tres partidos, chicos Este pibe anda bravo Cuidado Simulamos el resto del partido Y a ver lo que nos dice el entrenador Que igual el entrenador nos manda a tomar por culo, eh Advíncula Marcos Rojo Y Figal Perfecto Seguimos líderes En la copa invitación esta Me baja un poquito de lonce inicial Pero no termina de sacarme de lonce inicial, eh ¡Ojo! La bronca que me está echando el entrenador ¿Lo habéis visto? ¡Ojo! ¡Cabeza! Me está haciendo cabeza ¿Pero qué quieres que haga? Bueno, 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 bueno La bronca que me han echado en el vestuario, chicos, eh Me han echado una bronca increíble ¿Cuándo jugamos contra New Wells? Llega la hora de la verdad Me ha impresionado tu nivel En estos partidos de pretemporada Así que serás titular en el próximo encuentro Si no puedo jugar Si estoy suspendido ¿O es el primero de la liga? Es el primero de la liga Claro, hemos Nos han expulsado en el torneo este de verano No en el de la liga Entonces, como es el de la liga Podemos jugar perfectamente Esto era un amistoso Bueno, amistoso yo no Para mí no Porque casi mato a alguien Y perfecto Esto lo vamos Lo vamos a empezar, chicos Pero vamos Vamos que debutamos Mira, 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 mira Nuestro debut En la liga Argentina Ahí está Galicia Junior No hemos venido A hacer amigos No hemos venido A hacer amigos Literalmente hemos venido A ser el mejor jugador del mundo Y de momento Ahí estamos Titulares, chicos Titulares de Boca En apenas tres partidos, eh El padre no lo consiguió No consiguió ni estar una temporada Y el hijo Ya en tres partidos Titular en Boca Juniors, eh Y al padre cuidado Al padre cuidado Porque le costó muchísimo Coño Pero si el Banfield Ha sido el equipo contra Que me han expulsado En el amistoso Aquí recibimiento totalmente hostil A Samu Galicia Este hombre, eh Recibimiento Joder, Samu Galicia A Leonardo, coño Valoración de al menos Un 8,5 Le vamos a dar a esto, eh Y vamos Que empieza el partido, chicos Primer partido de fútbol Oficial Profesional Que va a jugar Leonardo Galicia Galicia Junior Vienen Pues venga, tranquilos Jugamos Jugamos, chicos Soy puro 10, eh Esa es Y ahora el pasecito A Benedetto Que buena Increíble 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 lo que se va a venir Chicos Bueno, bueno Qué rabia Cómo lo ha celebrado Palicia Cómo lo ha celebrado Junior, eh ¿Vosotros veis factible Primera temporada Libertadores? Yo creo que no, eh Yo creo que va a estar complicado Va a costar Una o dos temporadas Más Pero de momento Cuidadito en boca, eh Porque como crezca Mucho en boca Puedo ser determinante Como no fue el padre Siendo joven En América El padre vino ya Con los cojones Reventados A América Para terminar Levantando una Libertadores Con Aldo Sibi Pero el hijo No El hijo no El hijo es diferente El hijo Donde el padre No pudo Triunfar En Lovacer Tiramos de la pelota ¿Quién viene? Eh Eh Eso no es falta, árbitro No es nada, árbitro No es nada Típico árbitro Que si haga una faltita Me va a sacar una roja Como la anterior, eh Esto no se puede permitir, árbitro Hay que estar a favor De la violencia Fútbol canchero siempre Fútbol canchero siempre, pa Nos estáis quitando El cancherismo Mira, 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 mira Mira como recuperamos Esa es Abrimos bien a banda Vamos a la contra Vamos a la guerra Vamos a la guerra Como perros Vamos a la guerra Como perros ¡Leonaldo! 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 ¡Leonaldo, por favor! A punto de su primer gol profesional Chicos Y de momento Esta joyita por aquí Vale Vamos a esperar un poquito Nos movemos un poquito Por ahí ¡Eh! ¿Desde dónde acaba de meter Este tío? Aunque haya sido Un gol de mierda Porque ha entrado por todo el medio Perdón ¿Desde qué distancia Acaba de meter? ¿Desde qué distancia Acaba de meter? Esto no lo hemos vivido antes Esto no lo hemos vivido antes Con el mismo apellido De Galicia Definitivamente Mismo ADN Chicos, eh Definitivamente Las semillas de Sambu Galicia Las semillas de Sambu Galicia Mira qué recuperación más buena Dale, 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 dale Dale, boca Defendamos, defendamos, defendamos Buena, buena, buena salida del balón Ya aparece Galicia Junior Para Benedetto Benedetto que devuelve a Galicia Junior Galicia que abre otra vez para banda Apoyando desde atrás a Benedetto Benedetto que le ve Sambu Galicia Junior Corre, corre la estrella Corre la figura Recupera, recupera Puede dar asistencia Va a centrar la pelota Benedetto Lo importante es no lesionarnos Sambu Galicia original Se lesionó en Boca Y Boca lo botó Por eso es importante Que al hijo no le pase lo mismo Mira, 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 mira Definitivamente Palicia Tres palos, tío Me estáis filmando en 4K De verdad Que eres un perro Más perro que Betoven eres Pegada 0-3 Boca fácil Boca fácil 0-3 Contra el Banfield Debut de locos, eh Hemos marcado Goleada de Boca Al Banfield Probablemente nos pongamos Primeros ya de la liga Que siempre Nos costó muchísimo Ganar una liga argentina, eh Con Boca no lo logramos Con Newells tampoco Lo logramos Lo logramos con el Banfield Manda cojones Bueno, con el Banfield Creo que tampoco lo logramos Que solo ganamos la Libertadores Ganamos la Sudamericana Y la Libertadores No ganamos nada más Brutal Dámela aquí Perfecto Mira, mira, mira Es que tiene muchas cosas este tío, eh Este tío va a ser El próximo 10 de Boca Mira, 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 mira Una polla Meto eso y desinstalo FIFA, eh Queda solo un minuto 30 segundos Han sacado a Medina para 30 segundos, eh Si Medina pide salir del equipo Yo lo entiendo Esto es lo que ha jugado Medina, chicos Aplauso a Medina Calvo de momento Se tiene que dejar crecer el pelo De momento el joven no tiene personalidad Veremos si nos sale chulito Si nos sale fachero A ver qué pasa Leonardo, el nuevo héroe en boca de todos Efectivamente Y tenemos tres puntos de habilidad Que van a ir directitos a ritmo Y a tiro lejano Y tenemos de media 72 De media Con 15 añitos Acuéstate y suda Último día de mercado Pero esto nos da igual a nosotros Esto nos da igual Acabamos de empezar nuestra andadura Samu, agrandale la tula Para que los jugadores nos acerquen Y vean Y vean que está armado El 17 se lo vamos a quitar, eh Le vamos a poner Un poquito dorsal Más de jugón, eh Un 21 Yo creo que está de puta madre Además mola Porque son los espectadores Son los espectadores que tengo ahora Así que 21 Seguila con 21 Muchas gracias Rip0002 Por ese follow, amigo Segundo partido Y debuta en la bombonera, chicos Debuta en la bombonera La afición lo sabe El único que no lo sabe Es el padre que es gilipollas Uy, qué buena ¡Dale! A tomar por... Se empezaba a escuchar En las gradas de la bombonera El hijo de Samu Galicia Está aquí por ser hijo de Samu Este pibe no sabe jugar Se tuvo que tapar los oídos Gente de tanta bobada De tanta bobada que decían Primer gol De Leonardo Galicia Jr. En la bombonera Primer gol De una leyenda En su casa Leonardo Gol En el 7 Como su ídolo Cristiano Ronaldo Dos goles En dos partidos ¡Dámela, coño! Que no paras de... Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¡Buuu! Jugada Típica jugada del padre No creo, ¿verdad? Sí, sí, sí Están activadas las manos, chicos Están activadas las manos Un penal como una casa Mira, 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 mira ¡Obsceno el penal! Y no lo tiro yo Porque de momento soy un mierdas De momento soy un mierdas, chicos Benedetto, hacelo Buena, Benedetto Vamos a celebrarlo con él Nosotros somos pibe de equipo Pibe de... De... De levantar... De levantar la plantilla A nosotros solos, ¿eh? Buena Protegemos Esa es, Benedetto ¡Buf, Benedetto! Te metiste mucho, amigo Venga, abrimos a banda Estamos ya aquí Por si hay que tirar El tigre de... El tigre de vengada, ¿eh? No, 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 no ¡Uy, que pase! ¡Qué travieso! ¡Uy, uy, 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 uy! Va a llevar la 10 En cero coma En boca Ya veréis Si meto eso El hijo ya es mejor Que Samu Galicia A esa edad, ¿eh? ¡Mano! Cuenta la leyenda Que este es Mi... Mi primo Kevin Está mi tío Paco en Europa Y este es mi primo Kevin, ¿eh? Mi primo Kevin de América De Argentina Cuidado Muy bien pitada la mano Era obscena Nada, Benedetto Vas a acabar pichichi Con las manos que tengo activadas Y si no tiro yo los penales Vas a terminar tu pichichipa Mi tío... Mi tío argentino de árbitro Es Kevin de Greida, chicos Confíen Me va a pitar todas las manos del área, ¿eh? Mira, mira Es que sigue Sigue todavía el cartel de objetivos Por favor Ahí está Es que no se va Me voy yo del campo Pero el cartel se queda Esto no sé si solo me pasa a mí En FIFA Si es que soy un desgraciado O se os ha buggeado también a vosotros de esa manera No lo entiendo 5-0 Ay, Dios mío Ay, Dios mío Pobres rivales De verdad La que se les viene Un poquito de velocidad Y un poquito De pases cortos Tenemos ya 81 de pase corto, ¿eh? De media 73 Tenemos ya la misma que Fernández Langoni No somos la más baja del equipo Como antes, ¿eh? ¿Habéis visto las bengalas a la derecha? En Europa no salen las bengalas, ¿eh? Chicos De Europa No seáis gilipollas Y por lo menos Una vez Al año Echaros un modo carrera Puramente América Por favor Bengalitas Charanga Futbolcito Lo tenéis que hacer sí o sí Venga, vamos A por este partido Más tres Contra Godoy ¿Qué hace? ¿Qué hace este pibe? Pues pasármelo a mí Eso es Eso es lo que tienes que... Uy, 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 uy Hay cosas Hay cosas ¿Qué haces? Hijo puta Pásala Me he cabreado Me he cabreado con Leonardo, ¿eh? Se le está viniendo arriba Y le va a pasar lo mismo que el padre El padre se creía muy bueno Y lo botaron de boca, ¿eh? ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, señor! Lo que tapa, Godoy Desde atrás Desde atrás y empezamos ¿Quién la quiere? Advíncula Que está por ahí ¡Perfecto! ¡Mira que pase! ¡Pá! ¡Qué asistencia! El 10 El futuro 10 de boca Lo están teniendo acá Mira, mira, mira Que pase Pura clase, ¿eh? A todas nuestras virtudes Nuestra virtud tiene que ser Que marquen los de arriba, tíos Pero claro Si los de arriba Se llaman Benedetto y tal Pues poco podemos hacer Abrimos por aquí un poquito Mira, mira, mira ¡Pá! Me atrapaste Esto es cine Galicia y Junior, gente Lo tienen, ¿eh? Lo tienen Fútbol champán De momento somos fútbol gaseosa De momento fútbol gaseosa 0-2 Contra Godoy Hemos sufrido mucho, ¿eh? Vale Vemos a Advíncula solo Esa es Buen cambio de banda ahora Tenemos que ser jugador también Que se va a cambiar de banda rápido ¡Uy, Benedetto! ¡Hostia! ¡Juega boca, eh! ¡Juega boca! ¡Pá! 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 Cuatro pases Y a tomar por culo Pues doblete no Pero gol de Godoy Bien la presión Que no se gire, tío Pero ¿quién está presionando aquí El delantero? Chicos 1-3 Contra Godoy Metió gol Leonardo Advíncula Y el otro no me acuerdo Pero bueno Hemos metido nosotros Que es lo importante Ha ganado el equipo Que es lo más importante todavía Y creo que estamos invictos todavía No nos ha ganado nadie No nos ha ganado nadie de momento Ya llegarán partidos difíciles Esto Estamos calentando un poquito Buen partido ¿Qué ha pasado? Muy buen partido Bien Muy bien Ahora Alguien quiere hablar contigo Nuestra primera rueda de prensa Chicos Jugamos partido 9 puntos ¿Cómo estamos? De clasificación Vamos 9 puntos 3 jugados 3 ganados Empatados Con River Plate Uy Queda mucho para River Plate Y vamos a jugar Libertadores Libertadores contra Monagas Que no sé quién coño es Y Deportivo Pereira Entiendo Y River ¿Cuándo llega River? Colo-colo Chicos Y River aquí En mitad de la Libertadores En junio Abrimos banda Esa Venga Venga Hay que reventar a Patronato Claro man Ay Si me la llegas a pasar antes ¿Qué haces? Ay Creo que fue mano mía Chicos Pasará cabrón Toma Dale Uy Que asistencia más buena Que asistencia más buena Chicos Dos asistencias llevamos ya en liga No importan tanto los goles Que sí que los tenemos que marcar Y que está muy bien Pero tienen que ser más Mira, mira Ey, 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 ey Uy que hostia le iba a dar Le iba a dar Claro joder Árbitro Es que me están tocando a mí todo el rato Y no pitan nada tío Pero como la pasas así de mal cabrón Vale Vamos banda Esa es Pasamos ya aquí Esa es Apoyamos ya un poquito desde atrás Vamos Benedetto tío Dale ya Benedetto Es que aquí estoy fuera de juego Esa es Buena Dale atrás No tan atrás Hostia Que jugadita se hizo el 30 ¿No? Corran perros Corran hacia atrás ¿Quién es el 30 de patronato tío? ¿Es Leo Messi? ¿Es Tepavo o qué? Oh Como te la leí Cambia todo Cambia todo Si no estoy yo aquí atrás Lo cambio yo Mira Buenísimo Samuel Si quiere ser el 10 de un gran equipo Hay que mejorar mucho Porque este gol es culpa mía Este gol es culpa mía Como nos marquen en esta última jugada ¡Dele! Coño Primer empate Tíos Primer empate De Leonardo Primer empate De Boca En lo que llevamos de temporada Nos habrá pasado River Empató River También Empató River Y menos mal Jugar partido Contra Colón 9 puntos Está Colón Me parece tercero Rafael Delgado Ha marcado 3 goles En los últimos 3 partidos Bueno Delgado A ver si marcas esta Crack A ver si desbloqueamos ya Las otras 2 ventajas Porque tenemos solo una Sabéis que hay 3 ventajas En modo carrera Tenemos de momento Caza goles Pero tenemos que desbloquear Tiro lejano La de tiro lejano Es Dios Es Jesucristo Mano Pero deja seguir el árbitro Esa es Contra Es que estoy yo solo Estoy yo solo con Benedetto Y Benedetto no sube Pero mira, mira, mira Mira como puedo Quizás Es modo carrera De convertirnos a extremo Porque no se nos da mal A ver Acabamos de cagar Pero cuidadito Tenemos mucha velocidad Una polla Literalmente Leonardo Leonardo Mira, mira, mira Mira, 22,4 metros Un pepazo Una bomba Pero madre mía Que golazo Madre mía Que golazo Mira, mira como lo celebra El entrenador borracho Leonardo Leonaldo 37 Una bomba increíble Dame Perfecto Perfecto Abre banda Abre bandita Venga, va Me tiene por aquí Buena Arbitro Condena la violencia Saca una amarilla O algo Sin vergüenza Aquí al rechace Como los perros Estaba Estaba al rechace Como los perros Ya, para cogerla Y hacer pimba Mira Eso es lo que quería hacer Pero bien No creo, ¿no? No creo Una putísima polla Una putísima polla A 112 kilómetros por hora Es ilegal Por la carretera Dos bombas En el mismo partido Dos bombas En el mismo partido O sea Esto parece La liga de Arabia Funable Efectivamente Funable Funable eso Doblete, chicos Doblete De coña La vía dentro Pasó muy bien Uy, uy, uy Tenemos portero Hay portero, chicos Hay portero Hay portero Va Queda un minuto 0-2 Lo siento mucho por Colón Chicos Pero nos vamos a llevar Los tres puntos Lo importante A ver si River Ahora no ha sumado Si River no ha sumado Nos vamos poniendo Campeones en solitario El árbitro Para que no te humillase Da gracias al árbitro Doblete de Leonardo Estos tres puntos Puro Leonardo Galicia Junior El fútbol sonríe Vaya dos bombazos Vaya dos pepos No ha tenido ningún sentido El tiro lejano Se va notando ya El ADN del padre Se nota El tiro lejano El tiro del águila El tiro del tigre De bengala Ganó el Aldo Sibi Por cierto Contra Platense Y otra vez Manos de match Estamos siendo jugador De partido en todas Vamos a subir Otro más De aceleración Y nos vamos a terminar De subir Pases cortos 84 de pase corto De tiro Yo creo que Estamos demostrando Que tenemos de sobra Pase corto Velocidad Pase corto Velocidad Y a ver si desbloqueamos Alguna ventaja nueva De momento Chicos Lo vamos a ir dejando Por aquí Vale Si te está gustando Este modo carrera Apóyalo Por favor Dale al like Suscríbete Y nos vemos En el siguiente episodio Que no tardará en subirlo 74 de media Empezando Como El hijo de Samu Galicia Todavía No reconocido No reconocido Pero la historia De Leonardo Galicia Jr Acaba de empezar Candidato Al premio Jugador del mes De febrero Ahí tenemos a Leonardo Acaba de empezar La historia Y en el próximo Capítulo Vamos a jugar A ver Quien ha ganado La Colmebol Recopa Palmeiras Palmeiras Nos vamos a ver En la En la Libertadores Nos vamos a ver En la Libertadores Si o si Nos vemos Probablemente mañana Los del directo Chicos Vale Mañana probablemente También haga directo Por la tarde Así que nos vemos Mañana por la tarde Y chicos Se me cuidan Y reciban Un gran abrazo Y un gran beso De su amigo Samu Galicia Les quiero Cuidaros chicos Chao Chao Chao